Sí Muy buenas chavales, muy buenas chicas Acá vamos a hacer un nuevo vídeo Hoy Hoy Me compré un nuevo helado que no me gusta el uva El uva ese no me gusta tío Vale, me lo voy a comer Vale, vamos a ponerlo en la boca Hasta ganar de tres putos niveles tío Vamos ¿Qué se te gusta? No puedes por toda la casa Nada, me he ponido para la casa ¿Está bien? La próxima vez que necesites La puta Voy a sacármelo Pero no aguanto tío No tío, no mames Vamos a otro nivel Tío, me he visto Este sabor no me gusta Este sabor me encanta Toma por culo tío, cambio nivel yo No, yo, yo como nivel Estoy haciendo un rato Que lo tome No, no, no me lo quiero yo Vale, que mi hermano dice que se puede comer mi helado Pero yo no dejo mi helado Vale, toma por culo Pongo combate o dos Vamos A ver, a ver cómo te pinto la lengua Una cosa que no sabían de mí Yo mastico de helado Mira Bueno, masticata tiene helado Solo una mentira Chicos, otro reto A ver, a ver si puedo Marina, necesito una de compras ¿No ves que estoy ocupada? Si puedo ¿Cómo era? ¿Cómo era el reto? Se me congeló la cabeza tío Eso no importa No me alcanzas Marina, por favor Necesito un robo para la competencia Ray, dale dinero, por favor Ya no soporto más esta situación Me están empezando a dar una cajeta La mensualidad que le di Debería alcanzar el resto de carrete Gracias ¡Gracias! ¡Gracias! Desde luego Cinta de helado ¡Gracias!